¿Qué es la Gerencia para Todos? Tenemos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias, herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Daniel Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Seguimos en nuestro ciclo de imagen personal, de branding personal para que alcancen sus objetivos profesionales y aquellos que están emprendiendo también puedan construir su máquina financiera. Sigue con nosotros Cristín Costa, experta en branding personal y para contestar algunas de las preguntas que nos llegan relativas a cuál debe ser el look, los componentes básicos del look de una dama que trabaja, por ejemplo, en una oficina. Los componentes de ese look, de modo que ya en una semana pueda mantenerse elegante sin tener que hacer grandes desembolsos de dinero. Rafael, con respecto a lo que es oficina a nivel de damas, deberían tener, por supuesto, los colores básicos en camisas o blusas o normalmente manga tres cuartos, manga larga. Sí, se pueden dar el lujo de tener sin manga también en colores blancos, beige, colores aperlados, grises y azules. Combinadas con faldas, pantalón, corte recto, cero pantalones pegados, en todo caso con líneas rectas que pueden ir más o menos también en los mismos tonos. Cuando tú tienes combinaciones como marrones, negros, grises y azules, todas las camisas van a ir combinadas con todas esas piezas. Igual tener la parte de las chaquetas, que es como decir la parte más costosa, podría ser una chaqueta negra o una chaqueta, por ejemplo, marrón clara, que te va a combinar con todos estos colores. Puedes tener, puedes armar un vestuario de más de una semana con simple y llanamente tener cuatro camisas, tres pantalones, dos faldas y un saco. Muy bien, ¿y el calzado? El calzado puede ir, nosotros que tenemos la ventaja de tener un país tropical, normalmente las mujeres utilizan o unas sandalias o unos zapatos cerrados, que sean lo más clásico posible. Yo iría por los colores o inclusive el color cuero natural que pega con todo por ser un color natural o un zapato negro, que puede ser unas sandalias muy bonitas, elegantes, color negro. Mira, en un próximo programa vamos a tratar el tema de la personalización de estos looks. De modo que, bueno, muchas personas quieren también destacarse de alguna manera y es un aspecto que nos han pedido mucho. Esto es Gerencia para Todos, también en temas de branding personal. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa GerenciaParaTodos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!